Y lo que nos interesaba es mirar un fenómeno que pasa aquí y pasa en todos nuestros países de América Latina y es este incremento de la violencia sexual en la población niña y adolescente, pero no solamente eso, Carolina, sino lo que nosotras llamamos ahí como el título, bien claramente lo expresa, y es la relación de estas violencias con otras, particularmente aquellas que generan muerte violenta de niñas. Entonces, que sería una forma de decir, bueno, tenemos una preocupación en nuestros países por el femicidio, pero hay que entender que ese femicidio, feminicidio, está vinculado en una trama que seguramente es más compleja que solamente esto que nos preocupa, que es la muerte, sino que mirar un poco el contexto que no solamente tiene que ver con violencias estructurales, que sabemos todas, vivimos las mujeres, violencia doméstica, la misma violencia sexual, sino contextos mucho más complejos que hay en la región que también están incrementando las muertes de las niñas y adolescentes. Por ejemplo, las economías ilegales, tipo México, tipo el Triángulo Norte, o también un fenómeno que, aunque nosotras no nos referimos en particular en esta investigación a ello, pero tiene que ver, por ejemplo, con las migraciones, que también están muy fuertes en la región, también Centroamérica por temas económicos, pero también ambientales, pero el tema Venezuela, por ejemplo. Y también unas violencias que tienen que ver con, por ejemplo, el suicidio. El suicidio, que es una preocupación histórica en países como Argentina, como Uruguay, pero que viene siendo también en países, por ejemplo, como El Salvador, cuya dimensión es tan grande que hay una ley específica, por ejemplo, que está referida a mirar de cómo resolver el tema de la violencia sexual que ocurre en las niñas y las adolescentes con estos episodios posteriores de suicidios de las niñas. Entonces, lo que queremos es justamente, para resumir, es esto, mirar este fenómeno complejo de continuos de violencias que está generando un mayor número de muertes violentas de niñas y adolescentes en nuestra región. Milena, te quería preguntar, en Argentina, por ejemplo, vos me detallabas justamente cuestiones que tienen que ver con otros países, pero Argentina, ¿cuál es por ahí el punto de más preocupación de estas violencias paralelas? El homicidio, entendiéndolo como quizá el desenlace peor, el más triste, el peor. Mira, en este tema, como en tantos que tiene la Argentina, hay que mirar por provincias. Porque va cambiando. Porque va cambiando, por ejemplo, mira, yo ahora en particular vivo en Rosario, ¿no? Y todas sabemos, todos sabemos que ahí está pasando algo que no pasa, o quizá se ve más gravemente ahí en esa ciudad que en otros lugares del país. El narcotráfico de Cisbos y la situación. Claro, ese contexto que implica, exacto. Entonces, eso está produciendo un número de muertes que no sabemos cuántas tienen que ver con ese fenómeno a que si no lo hubiera, ¿sí? Sí. Claramente tiene que ver. Pero, por ejemplo, también en el norte del país son distintas el número de femicidios que suelen suceder en el norte, digo, en la Argentina respecto del sur, ¿no? Nosotras, por ejemplo, en términos de suicidio, que es un informe que de hecho sacó el Ministerio de Salud de la Argentina en donde muestra, por ejemplo, una preocupación y es que los adolescentes y los niños y niñas en este caso también están disminuyendo su edad de suicidio. Entonces, ¿qué es la...? O sea, cada vez más chicos. Claro, claro. Que es una preocupación muy, es muy grave porque uno dice, ¿qué hace que un niño o una niña tome esta decisión, no? Que es tan, tan dolorosa, ¿no? Entonces, lo que, la pregunta siempre es lo mismo. Sabemos que es un fenómeno complejo, pero la pregunta es, ¿qué tanto inciden, por ejemplo, es de estas violencias que sufren las niñas que son múltiples y pero que una de ellas también es la violencia sexual? Hay un caso conocido acá en esta provincia de hace unos años de un adolescente que se suicidó después de un episodio de violencia sexual que nosotras acompañamos, a su abuela que es la señora Fuisac. Bueno, de esos, ¿cuántos hay? No sabemos, pero sabemos que los hay, ¿no? O, por ejemplo, algo que nosotras también hemos trabajado que es los embarazos infantiles que son también producto de violencias sexuales y entonces tenemos en este país y en todos un número importante de niñas que están embarazadas a los 8, 9, 10 años y que son madres a esas edades. Uno dice, ¿hay delito ahí? Sí, hay delito. ¿Están en riesgo la vida las niñas? Por supuesto que también. Entonces, esto es un poco lo que queremos tratar con este informe. Milena, y acceder a estos datos, ¿es complicado, digo, teniendo en cuenta de si son hechos que se pueden llegar a denunciar, a detectar con facilidad o es difícil todavía acceder a tener, ¿no?, estos relevamientos? Sí, es difícil sobre todo el seguir, por ejemplo, los datos de violencia sexual porque en este país, como en distintos países, las denuncias se hacen en distintos lugares. O sea, es una denuncia, por ejemplo, algunos van a las fiscalías, otros van a ciertas comisarías, hay otras que entran directamente al sistema de salud y por lo general los estados no cruzan esos datos. Entonces, lo que tenemos es, por ejemplo, en algunos países, yo soy nacida en Colombia, entonces, por ejemplo, en Colombia lo que hay es un registro pericial en salud, en salud, que se toma como un dato. Claro, está unificado. Claro, está más unificado, no completamente, pero está mejor unificado. En cambio, en Argentina suele pasar que encontramos los datos por provincias, ¿no?, porque no está nacionalizado el dato y también por esto, porque hay una todavía descoordinación entre instancias que deberían para estos casos quizás generar un sistema único, ¿no? ¿Qué te dice a vos que esa sea la realidad en Argentina? Digo, esta descoordinación, esta falta de datos concretos, que estén tan disipados, dispersos. Sí, bueno, justamente hablan de desafíos que todavía tenemos pendientes, ¿no? A veces uno escucha a gente que dice, bueno, ya todos los temas para las mujeres están resueltos y en realidad uno ve que incluso en esto que sería un poco más fácil no están resueltos. Y estaría lo que tendría, por eso organizaciones como nosotras trabajan para decir, bueno, nos faltan los datos para que podamos hacer mejores políticas públicas, pero que también para que nos cambie la realidad, ¿no? Entonces, porque lo importante del dato, Carolina, es que nos sirve para justamente pensar qué es lo que está pasando. Hacer un diagnóstico, ¿no? Hacer un diagnóstico, ¿no? Mirar por dónde le entramos mejor, incluso también evaluar lo que estamos haciendo, porque hay una pregunta que yo me hago, que se las extiendo y es, veamos que, por ejemplo, hace unos años, una década, no teníamos todo lo que tenemos hoy en legislación, ¿no? En dispositivos de atención, en sensibilización de la sociedad civil. Hace una década no lo teníamos, hoy lo tenemos. Pero si vos miras los datos de femicidio, por ejemplo, disminuyen muy poco y a veces no disminuyen. Entonces, tendríamos... ¿Qué pasa? Claro, es la pregunta, ¿por qué? Exacto. Exacto. Entonces, eso tendríamos, para eso nos ayudan los datos, para eso nos ayuda el contacto con la población específica, para eso nos ayuda el estar en contacto directo con familias víctimas, para eso también nos ayuda el que la justicia se transforme, porque también tenemos un problema muy grande en la justicia y es que hay temas que no les importan, ¿no? O que pareciera que no importarles mucho, como, por ejemplo, las violencias contra las mujeres históricas, no digo argentinas solamente, pero también, ¿no? No les importa, entonces, por eso encontramos casos de mujeres que han denunciado una vez, dos veces, tres veces y aún así el desinlace... Exacto. Milena, te pregunto, van a hacer la presentación justamente de esta investigación hoy a la tarde, ¿no? Sí, a las seis de la tarde, ah, se me acaba de ir el nombre del teatro... A ver, acá lo tengo yo, ya me fijo. Sala Heinz O'Connor, San Martín 251, San Miguel de Tucumán. Exactamente, ahí seis de la tarde queríamos hablar con periodistas, con personas de medios, pero está, por supuesto, abierto a la comunidad. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos y a ustedes por el interés. Muy bien.